En el poblado de San Andrés, municipio de Riva Palacio, en el Estado Grande, la historia cobra vida a través de la boda de Pancho Villa y Luz Corral. Este año, la decimoquinta edición del evento reunió a más de 3.200 asistentes que, por medio de los actores Pamela Carrillo y Efraín Aguilar, nos transportaron a las Nuncias de 1912. El evento comenzó el 24 de mayo con una tradicional callejoneada desde el Museo de Luz Corral, seguida de la dramatización de la pedida de mano. Luego el 25 de mayo dio inicio la cabalgata desde Terrero, Santa Isabel, para concluir en el templo de San Andrés, con lo cual las calles de Riva Palacio revivieron aquellas viejas glorias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.